¡Muy! 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 Muchos dicen que esta sociedad con tantos mal que reina la oscuridad y la verdad que el enemigo busca quien devora con un plan elaborado ya A la razón de la opresión nos reúne con la pasión poniendo al detenido el sexo y el amor y aunque el mundo siga en perdición mi todo parezca fuera del control hay un pueblo que es más que lo entiendo he decidido solo a Cristo seguir no importa lo que diga de mí mi vida está consagrada a ti solo quiero tu voluntad cumplir he decidido solo a Cristo seguir no importa lo que digan lo que digan de mí mi vida está consagrada a ti solo quiero tu voluntad cumplir que digan lo que digan haré lo que me pidas no importa lo que digan haré lo que me pidas que en mi generación hay gente necesitada la adoración al rey de fe y al campeón pues no importa la situación sabemos que los tiempos control no importa no importa no importa no importa no importa lo que digan mi vida está consagrada a ti solo quiero tu voluntad cumplir el decidido solo a Cristo seguir no importa no importa lo que digan de mí mi vida está consagrada a ti solo quiero tu voluntad cumplir por el rey de rey estamos dispuestos a luchar su batalla estamos listos a pelear hay muchas almas en la calle que hay que conquistar yo nunca fui una alma radical que esté dispuesta a brillar en la oscuridad estamos ready perdón para que no salga nada pase lo que pase de prevenir la verdad ya como vivo el decidido solo a Cristo seguir no importa lo que digan de mí mi vida está consagrada a ti solo quiero tu voluntad cumplir el decidido solo a Cristo seguir no importa lo que digan de mí mi vida está consagrada a ti solo quiero a tu voluntad cumplir y 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 Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga A nosotros el grupo de Conexion Privia y yo, maldito como se les doy aquí como decía la primera canción nosotros hemos decidido seguir a gritos no importa la presión es que igual siempre será un poco fuerte pero son cosas que no pasan en el presente esto es ladido son de corazón perdido ya verás por qué lo digo dice cumple esos 16 años que empieza la edad de su vida en el maldito daño, comienza a sentirse extraña picha y a los regaños crea confusiones, crea tentaciones agarra otros problemas, no encuentras soluciones coge papel y lápiz se empieza a desahogar pasa su problema y frustraciones comienza a animar sin imaginar como su talento Dios lo puede utilizar su padre tuvo en educación al mayor le da mucha presión pero al menor no puede dar ni amor ni calor va diariamente donde es urbana lo crece y cruza como siete años a usar aquí se puso a verlo en su plazo controlada y para donde se repartan amigo yo sé que no fuera sufrir es aquel que me dice la presencia de mi cristo en la machina y tu me tienes que entender cuando me hable de la calle no me hagas entre el detalle y él sentía una voz que le decía la casa que tenía ahí te perdiste donde no debía y me pensaba ya que nuestro amigo me trajo que venía ahí conmigo me era amigo que el cuidado de ti conmigo me era amigo el cuidado de ti conmigo me era amigo y la sentí la vida vivo y el cuidado de ti y escucharé todo que le das 10 y 30 de la mañana fue tipo que se entrega había sido completada la cura del carro o el pie del calazo que hizo una parada en la calmería más cercana que llenar bien tenia pensado se siente raro había un poco más patado y chasera y guardado y él sentía una voz que le decía se quería ir te perdiste donde no debía y le duchaba ya que no sabía el daño que venía con en la manga de su carro que empieza a echar gasolina mirando en frente del cuerpo que ese ya tenía cuando veo una sombra que ese diría se asusta porque se veía y con buenas condiciones no venía no te fue bajo tu mano y mi chamaco se montó en el carro y no le hizo caso y se escucharon los palaces nueve balas salen de la pintora que se quedan en el carro y donde me forran llenan el carro se queda aquí a mi locación brindó quien se arraiza el señor y así yo lo sigo en el pueblo yo voy a pedir que me saqué de aquí no quiero morir y sabia mi vida no tenía sentido me lo sigo en el camino a lo que quieran conmigo a lo que quieran conmigo abrió sus ojos puso el carro en primera y arrancó al hospital más cerca no se dirigió así conmigo del carro se bajó y en el piso de emergencia cayó de rodilla pidiendo una camilla pues sentía que su vida se le iba a la pilla y lo sintieron rápidamente una operación hicieron una bala salió la otra se quedó en el pulmón después de semana y recuperándose su mama otra vez la voz de Dios lo daba brava mi vida mi vida mi vida gran es que va a enfrentar el juego usted quita su camisa le da la espalda le mira, le da risa le dice al enemigo no judicio y a Dios le dice gracias porque mi vida no existe ¿sabes algo? Dios está hablando y le da a escoger el camino en el que tú quieras andar con un proceso bien personal no hay mejor camino que el de tu mundo Dios te dice fuera a mí no venga